Amigos y amigas, ¿qué tal? Quería comentarles hoy sobre el tema de la conciencia radial y conciencia espectral, ¿qué es lo que significa? El tema es así, esta información fue canalizada por mí el día de hoy y fue en un centro comercial, yo estaba comentando, estaba caminando entre toda la gente, normal, ¿sí? En eso es como que me empecé a salir del cuerpo, ¿no? Y empecé a ver todo, pero muy potenciado, o sea, es como que veía, o sea, la verdad es que no hice una práctica para salir del cuerpo, estaba caminando normal, ¿no? Pero bueno, como hago tantas prácticas para salir, a veces me salgo sin buscarlo también. Entonces, el tema es que iba caminando y vi como 15 metros a la derecha, 15 metros a la izquierda, como veía para adelante y para atrás, y arriba sentía también como que fuera toda una esfera, ¿no? Y yo estaba en el centro, y fue algo bastante loco, bastante loco, o sea, sentía como que en mi cuerpo salían raíces y yo podía sentir todo lo que estaba pasando a mi alrededor, toda la energía de cada uno de la gente que estaba caminando y los podía ver, o sea, podía ver, pero como que yo estuviera flotando encima de mi cuerpo. Entonces, en eso escuché a mi guía, que como diferencié a mi guía, porque bueno, pude ver que era exactamente igual a mí, estaba vestido de blanco, tenía energía propia, y otra validación que hice fue el nivel vibracional, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pude entender, como que fue uno de... como que fue, digamos, mi yo superior, en verdad, pero canalizado por mi esencia, ¿no? Una cosa así. Pero lo que sí valía es que tiene energía propia, tiene, o sea, todo lo que les acabo de decir. Bien, entonces, eso es conciencia radial, cuando en un radio se siente, digamos, todo alrededor, o sea, fue algo demasiado increíble, demasiado increíble. Y desde mis ojos físicos veía como que fuera un velo de color blanco, ¿no? Es como que dejé de ver del cuerpo físico y empecé a ver todo desde arriba. Fue algo muy, muy loco, muy loco. Y sentí absolutamente toda la gente que tenía a mi alrededor como que los estuviese tocando. Pero menos, ¿no? Obviamente. Menos y mucho más distendido, increíble. O sea, como que... ¡Wow! Bueno, esa es la conciencia radial. Y conciencia espectral es otro concepto que también me dijo mi yo superior, que la realidad tiene pulsos energéticos, ¿no? Esos pulsos energéticos de realidad se van propagando por absolutamente todas las cosas, porque la realidad es energía pura, ¿ok? Entonces, los pulsos de energía se van propagando por la Tierra. De repente una mesa, que puede ser de vidrio, de metal, muebles de madera, la gente, que supuestamente son cosas que están separadas, es la misma energía que va dibujando toda la realidad. Que va pasando, es como que va haciendo barridos, y va dibujando toda la realidad. Y esa sería la conciencia... Esos serían los pulsos, ¿no? Y la conciencia espectral es el espectro de energía que vas viendo, que van haciendo esos barridos de energía, que van dibujando toda la realidad. Una cosa bastante... Bastante, bastante interesante. Así que bueno, les comparto un video de 4 minutos, tal vez. Espero que les guste esta información. Así que bueno, si te gustó este video, dale like y compartir. Y bueno, la verdad es que si... Yo les recomiendo, si quieren, de suscribirse al canal y activar las notificaciones, porque estoy haciendo poquitos videos. Pero bueno, a medida de que voy canalizando info, con mucho gusto lo voy compartiendo, ¿ok? Y bueno... También estoy dando cada tanto, dentro de lo que voy pudiendo. Voy dando clases particulares también. La verdad es que no puedo hacer a cada rato como hacía antes, porque estoy trabajando muchas horas en todo lo que es sistemas. Pero bueno, voy intentando. Voy buscándole la vuelta, ¿ok? Así que, porfa, ténganme paciencia, ¿ok? Cualquier cosa, bueno, mi email es dan.silver.314, es decir, 314, arroba gmail.com Bueno, eso es todo por el día de hoy. Y bueno, namasté.